El Instituto Municipal Paso Deporte continúa con la ejecución de los procesos dispuestos para esta recta final de la temporada 2019. El desarrollo de los recreoparques en esta semana, descentralizando tanto en los sectores urbano y rural, será la estrategia implementada por el Ente Deportivo Municipal. Seguimos con la programación de recreoparques, teniendo en cuenta que la recreación juega un papel fundamental en todas las personas, desde la primera infancia hasta el adulto mayor. Continuamos visitando el sector urbano en esta ocasión, estaremos el fin de semana, el día sábado, a partir de las 2 de la tarde, en el barrio futuro de la Comuna 10 y en el barrio San Vicente. Estaremos llevando manitos creativas, recreación dirigida, rumba aeróbica, recreación y mucha diversión. De igual manera hay la expectativa por la ejecución de un importante proceso, el cual implementará a finales de este mes la entrega de cascos para los usuarios de la bicicleta en pasto. Sí, bajo la coordinación del doctor Pedro Pablo Delgado Romo y de igual manera del coordinador Diego Jaramillo y unido con campamentos juveniles, se ha hecho una campaña para este fin de mes para todos los biciusuarios, los que participen, llevando un mensaje y al mismo tiempo vamos a obsequiar cascos para que puedan utilizar su bicicleta, más de 50 cascos serán entregados el fin de mes, para que participen. Los invitamos cordialmente el último domingo de noviembre a participar de esta gran actividad. De igual manera la estrategia de los campamentos juveniles es otro de los procesos que viene liderando el Ente Deportivo Municipal, el cual se vino cumpliendo positivamente en nuestro municipio. Sí, tenemos también la clausura de campamentos juveniles ya finalizando este año, con una ceremonia de ascenso de nuestros adolescentes y jóvenes que ya llevan un proceso de capacitación. Tendremos un gran evento donde tendremos actividades recreativas, desafíos de habilidades campamentiles, rumba sana, la fogata de ascensos y nuestros muchachos, que en esta ocasión continúan y seguiremos en el próximo año con esa misma energía trabajando con campamentos. El Ente Deportivo Municipal aspira a cerrar el calendario de actividades el próximo 15 de diciembre, con la implementación de un festival, la integración de los menores de nuestra capital.